Oye, hablemos ahora de otro caso, Paola Durante, que lloró y casi se infarta al grabar el documental de Paco Stanley. Hemos estado hablando de que vienen varios proyectos relacionados con Paco Stanley y pues ella estuvo evidentemente implicada en este caso y ahora el documental será por VIX, ¿no? Televisa, Noticieros Televisa hace un documental sobre el asesinato de Paco y bueno, parece ser que Paola sí se puso muy mal. En una entrevista que tuvo con de primera mano, reconoció nunca había llorado tanto como durante la filmación de su participación en el documental. Fue de alguna manera como reviviendo, ¿no? Explicó que no fue porque destaparan cosas o le provocaron el llorar, sino porque simplemente recordó mucho lo que vivió al ser encarcelada injustamente. Fue muy duro dar este testimonio, me costó mucho trabajo, fueron muchas horas de entrevista. Creo que nunca había llorado tanto y nunca había ahondado tanto en el tema. Como de alguna manera yo siento que el cerebro de nosotros, de los humanos, como que de alguna manera algunas cosas las guardas como en un cajón, le pones una llavecita y no siempre lo sacas. Pero yo creo que al profundizar en el tema y al tener que, porque los documentales lo que piden en las entrevistas es una descripción prácticamente minuto a minuto, yo creo que ahí es donde ella se rompe, ¿no? En esta descripción, en el sí recordar paso a paso cómo ocurrió. ¿Tú te acuerdas que cuando fuimos a Los Ángeles y me entrevista el corresponsal de hoy de Imagen Televisión, que además es un gran amigo, Ramón, y que hablo ahí, hablo ahí en la entrevista de la muerte de mi madre y tengo que irme paso a paso recordando cuando llega al hospital y cuando ta, 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 me quebré, me quebré como nunca, porque ya no hablaba de un tema en general o un tema especial, o sea, un tema de mi vida, sino era como minuto a minuto. Y ahí fue donde, de alguna manera, escarbé tanto en mis emociones que terminé derrumbándome, ¿no? En la entrevista. Y fíjate, pero la historia con tu mamá fue algo bonito, en cambio lo de Paola con Paco Stanley, pues fue una cosa que todo mundo la señaló y que todo mundo la culpó, entonces ahondar en esos recuerdos. Aparte lo dramático que fue el asesinato, ¿no? Y que la involucraron debe haber sido pues lo que ella dice, ¿no? Que casi se infarta. Bueno, dice que casi se infarta porque vio a una persona, no quiso decir el nombre de esa persona que también estuvo involucrada en aquellos acontecimientos.